El elenco municipal de teatro Silvia Taborda Gómez de Villa del Rosario presenta Érase una vez una pandemia, un radioteatro en tres episodios. Hoy presentamos La Terraza. En el capítulo anterior, algunos vecinos quedaron encerrados en el ascensor. Mientras esto ocurría, más arriba se estaba organizando una gran celebración. Les sigo contando, jovencitas. Estaba cayendo la tarde y en La Terraza la familia Cuarentelli se preparaba para celebrar el fin de la cuarentena. Nos habían invitado a los del sótano y al resto de los vecinos del edificio al festejo. Decoraron La Terraza con plantas, luces, guirnaldas y llevaron hasta a un parlante con música. ¡Pablito! ¡Inés! Traigan el mantel rojo con flores. ¡Voy, voy, mamá! ¿Pusieron la bebida en el freezer? Puse vino y cerveza. Falta la gaseosa y el fernet. ¡Ah, mamá, Pablito! ¿Para qué tanta bebida? ¡Mmm! Las salsas para la pata flambleada están casi listas. ¡Má, pata flambleada! ¡Má, te dije que no gastaras tanto! ¡Mapá! ¡Si hay miseria que no se note! ¡Siempre lo mismo ustedes dos! ¡Dejen de pelear que ya viene la gente! ¡No elijo la música! ¡No, no, 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 no! El DJ de la fiesta soy yo. Ya traje el karaoke. ¡Oh, Hildo! ¡Va a cantarte un tango de esos que vos sabés! ¡No! ¡Que canta la Inésita! ¡Él ya sé que canta! Ya ves, el día no amanece, hola Cogoyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. ¡Eh, bravísimo, bravo! Esta nena sí que canta. ¡Mamá, mi esposo, ¿y quién la trae? La Cogotuda del tercero. ¡Mam, Hildo! ¡Cállate! Mira si vienen y te escuchan. ¡Terminá la avenita! ¡Déjame en paz! ¡Otra vez lo mismo! ¡No me hagan pasar vergüenza! ¡Mamá, ¿qué hora es que no llegan? ¡Mmm, qué raro! Fijeron a las ocho, en medio tarde. ¡Mamá, trajeron los bollitos de pan para la pata! ¡Sí, yo los fui a buscar! ¡Mamá, Dios santo, qué hambre que tengo! ¡Y estos que no llegan! ¡Mamá, podríamos ir tomando un vinito! ¡Sí, sí! ¡Sí, traigo unas aceitunas y palitos! ¡Trae también una gaseosa! En la terraza está todo listo para el festejo. La comida, la bebida, la música y todo hace pensar que será un momento inolvidable. Hasta que se corta la luz. ¡Mamá, mía! ¿Y ahora qué pasó? ¡Oh, malo que faltaba! ¡Se cortó la luz! ¡Saltaron los tapones! ¡Qué edificio de morondanga! En ese momento, es cuando llego a la terraza a comentar lo sucedido. ¡Hola, vecinos! ¡Hola, Julieta! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Y encima está oscureciendo! Eso quería contarles. Subiendo por el quinto piso, escuché unos gritos que venían del ascensor. Y eran unos vecinos atrapados. ¡Eran un montón! Así que le pedí a la gente del sótano que subieran y me ayudaran y pudimos abrir la puerta. ¡Menos mal! ¡Pero se sabe algo del corte de luz! El encargado dice que fue por el peso. Se recalentó el motor e hizo cortocircuito. ¡Más que barbaridad! ¡Yo mismo puse el cartel en el ascensor! ¡Máximo dos personas! ¡Te dije, mamá, que no había que invitarlos! Y llegan a la terraza todos los vecinos. Los del ascensor y los del sótano. ¡Buenas! ¡Buenas! Acá traemos lo que faltaba. Sí, lo que faltaba es que por culpa de ustedes se haya cortado la luz. ¡Buah! ¡Buah, vecina! ¡No se enoje! ¡Encima vienen borrachos! ¡No, no, no! Lo que pasa es que como era la única que no tenía barbijo, inhaló todo el alcohol y las cervezas que se rompieron. ¿Podemos poner música por el celular? Yo tengo internet. ¡No, no, no, no! ¡No quiero internet! ¡No, no, no! ¡No quiero wifi! ¡Oh, más Cristo santo! ¡Otro borracho más! No, él está ebrio, pero no de alcohol. Es de tareas. Es profesor. ¿Y eso que se escucha, qué es? ¡El fin de la cuarentena! Como siempre dije, no hay nada mejor que los vecinos unidos. ¡A festejar! Así fue, como en aquel tiempo, luego de muchos meses de aislamiento y de una gran lucha, pudimos volver a reencontrarnos. Por eso les digo que la tecnología es buena, pero la compañía mucho mejor. Y es así, que a lo largo de tres intensos capítulos, la historia de Érase una vez una pandemia ha llegado a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!